A Brasil, representando a Brasil, Bruno Martini. En juego la medalla de oro. Doble combinación, muy similar a la propuesta del portugués. Entra con mortal adelante en el primer ejercicio y sale con mortal atrás en el segundo, combinando de giros. Vamos a mirar. La medalla de aproximación, mortal adelante, uno, dos, tres, un giro, cambia la dirección, va mortal atrás y en la caída mortal triple atrás. Y en una caída, en el aterrizaje, se sale de la zona de puntuación. La medalla de brasileños, Bruno Martini, para esperar el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!